Hola amigos, bienvenidos a este programa de la serie Entre Todos. Mi nombre es Pili Reyes y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre el gran fraude económico global y sobre el oro también. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, él es José Manuel Goch, escritor y autor del libro Secretos del Dinero, parte 1 y parte 2. ¿Cómo estás José Manuel? Encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación de Entre Todos y tuya Pili. Muy bien, estamos con este gran fraude económico global, por eso te he invitado, porque quiero saber que nos expliques un poco qué es lo que está pasando con este colapso mundial, a nivel mundial. Básicamente el colapso lo llevamos arrastrando, ya ha ido creándose, podríamos poner el inicio del momento en que el señor Nixon quitó el patrón Odo en el año 72 y pasó el dólar a convertirse en el petrodólar, dinero fiduciario que crea la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, ahora, y también están metidos el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, y entonces el propio sistema que crearon de la creación de dinero ha ido formando burbujas una tras otra, una tras otra, hasta que ahora ya es tan gigante, tan grande, que incluso puede hacer que pete el propio sistema, la sociedad tal como conocemos. Claro, este gran fraude económico que está, es hecho a propósito, ¿no? Esto es, está todo planificado, ¿qué es lo que quieren conseguir con esto? En principio, yo diría que sí, está planificado, si estudiamos un poco la historia de la economía de los últimos 150 años, nos damos cuenta como los grandes banqueros internacionales han ido creando crisis una tras otra, pánicos en su beneficio. Recordemos, por ejemplo, que el pánico de 1907 fue creado para tener la excusa de la creación de la Reserva Federal en 1913. En la isla de Yequil, allá por 1911, unos banquedos se reunieron y hicieron el plan para crear la Reserva Federal y quedarse con el monopolio de la creación del dinero. Hay una frase que se le atribuye a Mayer Amscher Rothschild, que supongo que mucha gente conoce a esta gran familia, que dice, dadme el monopolio de la creación del dinero y no me importará quién haga las leyes. Entonces, si empezamos a estirar los hilos y nos preguntamos por qué crean estas crisis, básicamente es para poder gobernar el mundo, digamos, desde sus sillones. Yo sé que esto puede parecer, muchos lo llaman conspiración, pero cuando hay una conspiración hay que llamarla de la forma. Y esto es básicamente la unión de unas pocas familias que dominan el sistema bancario occidental, sobre todo occidental, aunque claro, arrastran a todo el mundo gracias a los impedios, hasta el impedio americano, estuvo el impedio británico. Y entonces, pues, es una forma que tienen de controlarnos a todos nosotros a través del sistema financiero. Así que es un fraude, eso está clarísimo, lo vemos todos los días y la economía está planificada por estos señores, lo que se llama banca internacional, los que dominan los bancos. Quizás el centro esté en el Bank of International Settlements en Suiza, que desde ahí controlan todos los bancos centrales. Es un banco que mucha gente no conoce, la verdad, pero si ponemos BIS en el navegador, o BIS.com, nos encontraremos con la web, por lo tanto no se ocultan, están ahí. Sí. Y ahí es donde tienen la base del control monetario de todo el mundo, básicamente, porque ahora mismo no queda resquicio casi en el mundo. Está habido un ataque tremendo, sobre todo a la clase media y a la clase pobre. Por eso a mí me interesó mucho los últimos vídeos que ha hecho tú en tu canal de YouTube, sobre dos vídeos en particular que me gustaron mucho, me gustaría que les expliques a los telespectadores sobre el oro no es una inversión. Y el otro siguiente vídeo es oro para todos. Hazme, por favor, una explicación para que la gente sepa de qué se trata. Sí. El oro no es una inversión en sí. ¿Qué consideramos inversión? Utilizar un dinero para obtener un rédito, ¿no? Tener unas ganancias. Eso es lo que consideramos invertir, que el dinero trabaje por nosotros. Lo que ocurre es que el oro es una moneda universal. Por lo tanto, cuando utilizamos moneda fiduciaria, esta moneda que crean los bancos centrales, que no está basado en nada, en ningún patrón económico, no está basado en la economía real ni nada, sencillamente ponen los numeritos y aparecen. Cuando intercambiamos estas monedas, sea eudos, dólares, yenes, rublos también, por oro, lo que estamos haciendo es como si cambiáramos una moneda por otro. Por eso el oro no tiene IVA. Entonces, cuando nos dicen que el oro sube o baja, en realidad no es que cambie su valor, no. El oro se mantiene estable. Lo que pasa es que el oro es un indicador de la inflación. Por ejemplo, si el oro estuvo desde 1933 hasta 1972 en un precio fijo de intercambio de 35 dólares, desde la época de Frankie Delano Roosevelt hasta que Nixon quitó el patrón odo. A partir de esa época, de 1972, el oro hizo ¡vum! hacia arriba hasta el precio que más o menos estamos ahora en 1400. El precio del lodo en sí está manipulado. Eso, por ejemplo, lo están investigando en Gran Bretaña. Es manipulado, pero igualmente, por mucha manipulación, el mercado mundial no es tan fácil. Por ejemplo, los chinos, los indios utilizan el oro para guardarlo, para jubilación, porque no tienen seguridad social y estas cosas. Por lo tanto, tampoco es tan fácil. Y pese a que sí lo pueden manipular, nos da, como digo, la idea de la inflación. Es decir, si un día una onza de oro vale 1200 dólares y una semana después vale 1400, no significa que haya subido de valor, ¿no? Sencillamente significa que esa moneda, el dólar, se ha devaluado esa cantidad. Quizás van perdiendo valor, el oro se mantiene. Exacto, porque la base es el poder adquisitivo. ¿Qué podemos nosotros comprar ahora si tenemos mil euros, no? Y los ponemos en el banco y digamos que el banco no nos roba ni nada y sacamos esos mismos mil euros el año que viene, ¿podremos comprar exactamente lo mismo? ¿Podremos comprar más o podremos comprar menos? Lo normal es que con esos mil euros compremos menos el año que viene que lo que ahora podemos comprar mil euros. Pero el caso es que si esos mil euros compramos oro, quizás el año que viene ese mismo oro, si queremos obtener liquidez en divisa fiduciaria, quizás lo vendamos a 1200 euros. ¿Qué quiere decir eso? Que con esos 1200 euros podemos comprar lo mismo que comprábamos ahora con mil euros. Y esto ha ocurrido a través de la historia. Hay una anécdota que leí en un libro, no sé, creo que fue del señor Robert Kiyosaki, que explicaba, ahora lo digo de memoria, puede que sea otro autor, pero bueno, creo que queda este, que explicaba que un senador romano podía comprar con una onza de odo en la época de los romanos una toga, un traje bueno. Y ahora mismo con una onza de odo a unos 1400 dólares podemos comprar un traje nuevo, es decir, que el valor del odo no ha cambiado, es la moneda universal. Lo que sí baja y sube son las monedas fiduciarias, especulativas. Exacto. Exacto. Entonces, ahí lo que se llama inversión, claro, no podemos decir que comprar odo. El odo es una protección para mantener nuestro poder adquisitivo. Más en estos tiempos, ¿no? Exacto, más ahora. Por eso me gustaría que les expliques a la gente sobre tu segundo vídeo de Oro para Todos, para ver nosotros como clase media trabajadora o la gente pobre, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos defendernos de esta corrupción, de esta conspiración, de este ataque total de la banca hacia las personas? ¿Qué podemos hacer las personas de a pie? Exacto, porque hasta hace poco solo las personas que tienen mucha riqueza, digamos, en moneda, papel y estas cosas, eran los únicos que podían protegerse con odo. Por ejemplo, el señor George Sodos, que es un señor que se dedica a quitar y poner gobiernos y con su ONG que llama Open Society y está detrás posiblemente de lo que está ocurriendo en Ucrania ahora mismo, pues el señor George Sodos es la persona física con más odo en el mundo. Es decir, que estas familias, estas gentes que dominan los bancos centrales y nos dicen que nosotros compremos, bueno, que nos dicen que el odo no vale nada, que puede bajar, puede subir, que nos están mintiendo realmente, son precisamente los que ellos tienen odo. Sí. Entonces, hasta ahora las personas normales, pues bueno, quizás podríamos comprar alguna monedita de plata, que está bien, alguna cosa, pero no podíamos protegernos con oro. Y entonces han empezado a surgir formas de poder hacerlo y una de ellas, pues es, bueno, estas tarjetitas de esta empresa alemana que se llama Kadatbas, esto no sé si se ve en la imagen, es un gramo. Un gramo de oro para... Es un gramo de oro, que ahora mismo tiene un valor de ronda a los 50 eudos, porque está otra vez subiendo el precio, compadando con las... Entonces nos recomiendas a la gente que para poder proteger los ahorros, ¿no? Nos recomiendas que compremos un poquito de oro... Un poquito, sí. Y vayamos ahorrando... A ver, ahora mismo estamos en situación de supervivencia. Entonces, en los bancos hay que tener lo mínimo posible, quizás para pagar facturas, o incluso yo recomendaría no pagar ni las facturas con el banco, sino incluso que te devuelvan el recibo, porque ya sabemos que agua, luz y electricidad, cuando les dices que quieres pagar en el banco te dicen que no, pues entonces vale, pones a cedo la cuenta, te devuelven la factura, te llega la cartita y la pagas directamente en el banco. Incluso hasta esto, digo, tendremos que hacerlo, porque hay que saber que en el momento que ponemos el dinero en un banco, ese dinero deja de ser nuestro, se convierte en propiedad del banco. Y luego, claro, cuando tú vas al banco tú piensas, uy, ¿qué se queda en mi dinero? Y dirán, no, porque legalmente, puesto que estos señores hacen las leyes, legalmente se queda en ellos el dinero. Entonces, la única forma de protegernos es tener el mínimo dinero en los bancos, tener la liquidez para, bueno, ahora mismo en las tiendas, pues siguen aceptando las monedas fiduciarias, comprar el pan, estas, bueno, para poder seguir haciendo nuestra vida diaria, y el resto, si podemos tener un sobrante, cambiarlo, que no es invertirlo, cambiarlo, por, sobre todo, oro, que ahora mismo no tiene IVA, porque la plata era dinero hasta finales del siglo XIX, cuando le quitaron la potestad de ser dinero para hundir la economía china cuya moneda se basaba en la plata. Entonces, desde entonces, la plata no se considera dinero, aunque también es aceptada universalmente. Pero el lodo es el único dinero en miles de años que no ha cambiado su función. Es el dinero universal y si por algún motivo tenemos que irnos a otra parte con el lodo, podemos hacer intercambios, porque al fin y al cabo el dinero es para eso, intercambiar por productos y servicios, en cualquier parte del mundo nos lo aceptan. Exactamente, es universal. Y de hecho el sistema lo que quiere es todo lo contrario, ¿no? Que nos quitemos el oro, porque tiendas de compra, oro por todo el lado, en el momento que empezó la crisis, todo el mundo vendiendo su joya. Ahí está. Nos han despojado totalmente del poco oro que teníamos. Yo recuerdo en el 2010 que publiqué un artículo en uno de mis blogs, que ahora es cronsub.com, en uno de mis blogs, que explicaba que las tiendas de oro son una trampa. Parece ser que ahora mismo se ha hecho un estudio que explica que el 80% del lodo, de la gente normal, están en manos de estas tiendas de oro y plata, que como ya han saqueado, porque encima la han comprado a precio de saldo, han saqueado a la población, o sea, han creado la crisis para empobrecernos, saquear a la población, que no exista clase media, y entonces en este momento la gente no tiene protección económica. La mayoría de la población aquí en España no tenemos la protección económica. En el momento, porque esto ya se reunieron los ministros de Economía para hacer ley el corralito que hubo en Chipre, en el momento que nos hagan un corralito, y esto ahora mismo acaba de ocurrir en Ucrania, por ejemplo, que pensamos que está muy lejos, no, no está tan lejos, y sabemos lo que ocurrió en Argentina, la gente allí tuvo que... la única que pudo protegerse fue la que tenía, odo y plata, la plata sirve para hacer intercambios de comprar pan, ¿no?, porque no vas a ir un momento con un lingot, pero si tienes algo más de sobrante y ahora que hay la oportunidad de poder comprar a partir de, bueno, de intercambiar moneda fiduciaria a partir de un gramo, ya no tenemos las clases bajas y las clases medias, ya no tenemos la excusa, ya no podemos decir, uy, es que esto es una cosa de los muy ricos, y es una gran oportunidad que tenemos justo ahora, no sabemos cuánto tiempo nos queda, justo ahora, para el pequeño patrimonio que nos queda después de este saqueo que nos han hecho, protegerlos para poder seguir adelante, sea donde sea que tengamos que estar en el mundo. Claro que sí, pues que no nos queda otra, tenemos que buscar la manera de protegernos porque es un saqueo por todas partes, es impresionante. Si nos queda un poco de tiempo, me gustaría que nos cuentes un poquito, porque tú has escrito Secretos del Dinero en tu libro, que yo te he hecho una entrevista de la primera parte, pero me gustaría que nos cuentes un poquito ahora el segundo libro, ¿de qué se trata? Sí, el segundo libro trata de cómo las llamadas democracias son manejadas por la élite económica. Nos han hecho creer, y aquí en España, desde lo que se llamó la transición a finales de los años 70, la constitución es del año 78, nos han hecho creer que estamos viviendo en una democracia. Una democracia, palabra griega, que significa gobierno del pueblo, ¿no? Demoscracia. Pero, en realidad, si nos fijamos, en toda esta democracia solo han habido dos grandes partidos que han manejado el cotarro. Han dejado un poquito a otros pequeñitos para que padezca, que hay oportunidades. El sistema electoral es en sí un fraude, la ley DONT, que no permite a los partidos pequeños poder alzarse con escaños. Una de las formas que tienen es porque es muy costosa las campañas electorales. Entonces, estos dos grandes partidos, supongo que muchos habremos visto en las noticias, cómo sus deudas con los bancos han sido condonadas. A ver, una persona normal le dices a... Gracias por haberme prestado este dinero, ¿eh? Sí. Pero, ¿me lo perdonas? ¿Y qué te van a decir? ¿No? Te van a embargar todo lo embargable. Y si pueden, te meten en la cárcel y te tiran por donde sea. Pero, en cambio, los partidos políticos sí, y estamos hablando de miles de millones. Entonces, ¿por qué? Porque, en realidad, estas personas que crean el dinero, que controlan los bancos centrales, como antes he hablado la frase de dadme el dinero y yo la creación de dinero y no me importa de quién haga las leyes, son ellos realmente los que controlan los partidos políticos. En todos los países crean dos grandes partidos para que haya la apadiencia de conflicto, de confrontación, pero, en realidad, unos y otros son obedientes a los mismos élites financieras. Y, de esta forma, ellos controlan las leyes, controlan todos los países a su beneficio o a su capricho. Porque pueden decidir mañana que un país partirlo en trocitos o mañana unir a dos trocitos y hacerlo un país. Entonces, en este libro explicaba exactamente y explico exactamente esto. El control de la democracia no sólo se hace también a través del control de los partidos políticos, sino también a través del control de los sistemas educativos. Hacen es toda esta parafernalia que nos engañan ya desde niños, nos explican lo que no es, lo que a ellos les interesa, para hacernos una idea falsa de la realidad y luego cometer estos errores y no darnos cuenta de quién está moviendo realmente los hilos. Entonces, secretos del dinero, la segunda parte, pues es sencillamente esto. Mostrar, igual que el primero, en un lenguaje entendedor a las personas normales lo que lleva muchos años y muchos años ocurriendo, pero que parece ser que hasta ahora la mayoría de la población no nos estábamos dando cuenta y poco a poco estamos dándonos cuenta de cómo todo el entramado está relacionado y nos dirige siempre a las mismas familias, a los mismos industrialistas. Siempre nos dirige, es lo que hemos estado hablando antes, que todo nos dirige a las mismas familias, a los mismos nombres y apellidos de siempre, siempre son los mismos los que están detrás manejándolo todo. Sí, ejemplos, hace un par de años, en verano, aquí, la Constitución Española fue modificada. ¿Cómo puede ser que tras años de decir que había que modificarse la Constitución Española, de repente se ponen los dos partidos grandes y la modifican? ¿Y por qué la modificaron? Para hacer, meter que el Estado Español tiene como prioridad para la deuda. No para mejorar la sanidad, para que todos tengamos vivienda, para todo este tipo de cosas que es lo que la ciudadanía, yo que sé, para que no haya monarquía o esas cosas, ¿no? No ese tipo de cosas que la ciudadanía pide, no, no. Modifican la Constitución, la carta magna del Estado Español a petición de las élites bancarias. Y si queremos también otro ejemplo, cuando privatizaron, para ver hasta dónde llega el nivel, cuando privatizaron la lotería española, la lotería de Navidad. Lo compró la Rothschild. Exacto. Lo han comprado la familia Rothschild. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre, que en el siglo XIX habían comprado Riotinto, las minas, que ahora es la gran empresa minera del mundo, manejada por los señores Rothschild. Muy interesante, por eso me gustaría que le digas a los televidentes dónde pueden conseguir tus libros para poder comprarlos. También sé que tú los tienes de manera gratuita también. Sí. Dile a los televidentes ahora un minutito para que sepan... Sí. Bueno, lo de, para saber más cómo protegernos de Odo para Todos, tengo una web que se llama odoparatodos.wordpress.com. Supongo que la mayoría conocerá Wordpress. Bueno, pues odoparatodos.wordpress.com. Y mis libros se pueden encontrar en Amazon, la versión para el Kindle, porque, bueno, muchas personas tienen el lector Kindle, bueno, pues lo pueden comprar allí. Y también, para las personas que no tengan lector Kindle o tengan problemas económicos, pero quiero llegar con la información a todo el mundo, la se pueden encontrar para descargar a través de Crónicas Subterráneas, que es mi blog de noticias, cuya URL es crónsub.com. C-R-O-N, crón, de crónicas, y sub, S-U-V, de subterráneas, punto com. Allí, pues a partir de ahí pueden encontrar toda la información y también pueden entrar en enlace para mi canal de YouTube donde yo voy siguiendo dando toda esta información. Pues muy bien, pues José Monel, muchísimas gracias por haber venido aquí al plató de televisión de Ciencia y Espíritu, gracias a todos los telespectadores, gracias al equipo técnico, genial, fabuloso, y pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega del programa Entre Todos.